No me llamo Luisa porque nunca tengo prisa No me llamo Rocío porque nunca tengo prisa No me llamo Luisa porque nunca tengo prisa No me llamo libero porque nunca tengo prisa No me llamo Lorena ni Macarena Tampoco Macarena, Macarena No me llamo Paula porque nunca juego sola No me llamo Isabel porque no juego al ajedrez Yo me llamo Maria y juego todos los dias yo tengo mi pam 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 Yo tengo mi pom-pom-pom, pom-pom-pom-pom Yo tengo mi pom-pom, pom-pom-pom-pom Yo tengo mi pom-pom, pom-pom-pom-pom No me llamo Carlota, no me gustan las otas No me llamo Yanira porque siempre me tiras No me llamo Remedio, ni tampoco Juan y Medio Tampoco Juan y Medio No me llamo Zairai, aunque sea un hombre guay No me llamo Azucena porque juego en la arena Yo me llamo María y juego todos los días Yo tengo mi pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom Yo tengo mi pom-pom-pom-pom-pom Yo tengo mi pom-pom-pom-pom-pom-pom Yo tengo mi pom-pom-pom-pom-pom Yo tengo mi pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom Yo me llamo María y juego todos los días Yo me llamo María y juego todos los días Yo me llamo María y juego todos los días Yo me llamo Luana, Alexandra y Milena Yo me llamo Alessandra, Luana y Milena Yo tengo mi pompón, pompón, pompón Pompompón, pompón, pompón Pompompón, pompón Hey! Pompompón, pompón, pompón Yo tengo mi pom 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 Gracias.